Yo no puedo presentarlo. El doctor José Joaquín Pueyo, que es una gloria de la medicina dominicana. Maestro de la medicina. Maestro de la medicina y se está presentando el programa hoy en su condición de Comodoro Nacional, vicealmirante, y el arquitecto Héctor Duval, vicecomodoro. Los auxiliares navales dominicanos son ellos. Pero por Dios, mire a José Joaquín de guardia. Pero José Joaquín es Comodoro, señores. Buenos días, doctor. Buenos días. Y doctor, dígame, explíqueme. Bueno, lo primero es que estoy muy triste porque perdió el Lisey. Sí, 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 perdió el Lisey. Yo me puse a ver ese juego. ¿Para qué yo me puse a verlo? República Dominicana, doctor, perdió el Lisey. No, perdió el Lisey. Segundo, que este pronomio me encanta, sobre todo por la cantidad de sureños que hay aquí. Ah, sí, sí. Eso es lo mejor, sí. Lo mejor. Hay mayoría de San Juanero aquí hoy. Exactamente. Bueno, en sentido muy preciso. Los auxiliares navales tenemos un lema. Somos voluntarios unidos para servir. Esto comenzó en el año 2009, cuando era embajador de Estados Unidos aquí en el país, Charles Manat. Nos puso en contacto un grupo de nosotros, sobre todo encabezado por José Antonio Narri, para que formáramos este cuerpo, que digo desde el principio, este es un cuerpo civil uniformado que está bajo la sombrilla de la Armada de la República Dominicana y amparada por un decreto del expresidente Leónel Fernández. 88709. Correcto. Y desde entonces venimos funcionando como un brazo de ayuda a la Armada, sobre todo, ¿para qué? Para salvamento y rescate, búsqueda y rescate de los náufragos, medicina naval, cuidado del medio ambiente y finalmente lo que tiene que ver con la educación de los hombres de mar. Hombres de mar como pescadores, gente que tiene lanchas, gente que sale al mar a disfrutar. Y en ese sentido le damos cursos, sobre todo de marinería, de seguridad en el mar, seguridad en las embarcaciones. Y tenemos una relación muy íntima con las entidades gubernamentales que tienen que ver con el medio ambiente. Entiéndase, Ministerio de Medio Ambiente, el CEMPA, la gente de Anamar, nosotros cuidamos el medio ambiente hasta tal punto que prácticamente esa es una de nuestras principales labores. Aunque la de salvamento y rescate es la que más nos identifica. Cuando alguien está en problema y ustedes salen en su rescate. Pero permítame, doctor... Salimos con la Armada. Realmente establecemos un vínculo muy estrecho con la Armada. Operaciones de la Armada recibe, por decirlo ahora en estos días, que hubo un grupo que salía hacia Puerto Rico y naufragaron. Una vez la Armada recibe esa noticia, inmediatamente nosotros empezamos también a operar con ellos para el rescate. Ustedes preguntarán, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos un número importante de embarcaciones que pasa de más de 100 embarcaciones. Los auxiliares navales. Auxiliares navales. Tenemos unas 15 aeronaves que vuelan a 500 pies para detectar dónde están los náufragos. Y ahora, en los próximos días, estaremos recibiendo tres aviones anfibios. Perdónenme, miren, hacer una precisión, porque es verdad que me sorprendí a verlo vestido de uniforme. Porque él es ahora el comodoro. Pero es bueno señalar que el doctor Pueyo y Héctor Duval, que le acompañan, son dirigentes olímpicos de la Federación Dominicana de Vela. Y como tal, tienen sus veleros y son gente de mar. Por cierto, un día, vamos a hacerle una entrevista aparte de esto, el doctor Pueyo en su velero o en veleros ha viajado desde aquí a Brasil. Para ponerle, o sea, de República Dominicana a Brasil y otras tantas travesías. Número uno. Y número dos, el doctor Pueyo además es piloto. Es decir, que hago la precisión porque pudiera verse esto. Los auxiliares navales, me acuerdo muy bien José Antonio Narri, han hecho una gran labor de rescate sobre todo. Ahora, a ustedes les toca ahora la presidencia. ¿Cómo es el asunto? ¿Por qué están aquí y qué van a anunciar? Bueno, esencialmente se elige un comodoro nacional cada dos años. Se elige un vicecomodoro nacional. Y entonces nos repartimos el territorio de la República Dominicana, nos las repartimos por flotillas. Ocho flotillas. Son ocho flotillas. Ayúdame Héctor. Sí, como lo tenemos. Hay ocho flotillas que están diseminadas en todo el país. La flotilla principal, que es la de Santo Domingo, tenemos una flotilla en Goncoa, una flotilla en Romana, una flotilla en Punta Cana, otra flotilla en Samaná, otra en Puerto Plata. Y próximamente vamos a tener una flotilla en Barahona, para allá al sur profundo, y otra flotilla en Luperón. O sea que si pasa un problema en esa zona, ustedes llaman a esa eso. Fíjate, Luis, y muchísimas gracias por la invitación. Tú preguntaste qué pasaba cuando ocurrió un incidente. Hay un protocolo preestablecido. Nosotros estamos bajo las órdenes de la Armada porque somos el elemento o el grupo de auxilio en temas de salvamento y rescate. Ya el doctor informó de la cantidad de embarcaciones que tenemos en todo el país y de un ala aérea muy efectiva. Y también sistemas de vuelo muy bajo, que se llaman paramotores. Son esos, como chichiguas, pero que tienen motor que vuelan muy bajo y nos ayudan muchísimo, sobre todo en las zonas donde hay depredación. Esos son los parapentes con motores. Exactamente. Donde hay zonas de depredación, en donde hay quema de árboles, en donde hay hornos de carbón. Nosotros detectamos esas situaciones y obviamente los relacionamos con las instituciones que se encargan de generar ese control. El doctor mencionó, como Doro mencionó, el caso de CEPA, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental. El mismo COE, el mismo ANAMAR, que es la Autoridad Náutica de Recursos Marinos. Pero, ¿qué pasa? Casi siempre, quizás por mi relación tan vieja con el mar y con todo lo que tiene que ver, yo recibo a cada rato situaciones de que me llaman desde Puerto Rico, desde Miami, hay un barco que está perdido, hay una situación de una embarcación al garete. Pero en ese caso, nosotros no actuamos de manera independiente. Inmediatamente, sea quien sea, tenemos dos puntos de contacto. El primero es hacer un contacto directo con el Centro de Operaciones Marítimas de la Armada y con el Centro de Operaciones que se llama M3, para entonces nosotros recibir instrucciones y de manera concomitante poder organizar las búsquedas. Siempre salimos de manos con la Armada y dependiendo de la distancia y dependiendo del tipo del problema, esa situación puede unirse también a vuelos con el ala aérea que está interconectada con la Oficina de Operaciones de la Fuerza Aérea con quien también tenemos relaciones. Habría que aclarar algo ahí, porque la gente nos está viendo y piensa que nosotros hacemos labores de interdicción. No, no tenemos nada que ver con labores de interdicción. Interdicción en el lenguaje marítimo, en el lenguaje de la Armada, es cuando hay viajes ilegales o hay una situación... De droga. De droga, por ejemplo, nosotros no intervenimos con la interdicción. Realmente es para salvamento, rescate y salvamento. Y eso es importante que la gente lo sepa. Y el segundo tema, Luis, es que todo lo que hacemos está cubierto económicamente por nosotros. No le pagan, es voluntario. Esto es totalmente voluntario y hay una cuota... Y poniendo sus... Pero es interesante, porque, por ejemplo, los vuelos que hacemos, la gente del ala aérea, por cierto, José Ricardo Leroux no pudo venir porque tiene un asunto personal. Pero estos muchachos del ala aérea nuestra van a tomar los cursos especiales que da la gente del Coast Guard de Estados Unidos al Distrito 7 en Puerto Rico. O sea, son pilotos entrenados y saben exactamente qué hacer y cómo hacer los vuelos para detectar un náufrago. Y lo otro que tiene... Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo hacen? Bueno, porque la Armada, cuando tiene ya una llamada telefónica de emergencia, nos da a nosotros lo que se llama la caja de búsqueda. La caja de búsqueda es un trazado en el mar de dónde probablemente están los náufragos. Geolocalización. Para poderlos localizar. Pero además con muchos aspectos que la gente no sabe, por ejemplo, la corriente marina, los vientos. Doctor, la parte de los recursos, son ustedes que los ponen, es una donación de ustedes, es honorífico todo. ¿Cómo una persona que tiene lancha, que tiene helicóptero o avión puede insertarse a ustedes? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué condición requiere? Bueno, la primera condición es saber que esto es voluntario. La segunda condición es que tiene que haber un... Nosotros enviamos el nombre de esa persona a la Armada. Y obviamente los organismos de la Armada que tienen que ver con, por ejemplo, el clearance de... Depuración. La depuración. La depuración de esa persona, precisamente porque no queremos que entren a los hospitales navales personas que puedan tener algún trastorno, en algún momento hayan tenido alguna dificultad con la justicia. Me gustaría preguntarle por aquí al doctor José Joaquín Pueyo, un honor tenerlo aquí en el programa. ¿En cuántos casos han actuado ustedes y la experiencia vivida de poder salvar, intervenir en ese momento y aportar a la República Dominicana y al Estado? Si me permite, caballero, ese dato es tan interesante que en 13 años que acabamos de cumplir ahora en diciembre, desde nuestra primera prueba de fuego, después de habernos instituido en el 2009, hubo un accidente de la famosa lancha de Acualón, de la familia Ricard, que prácticamente recién nosotros organizamos. Tuvimos un proceso de salvamiento y de rescate, lamentablemente, porque hubieron dos fallecidos. Pero poca gente sabe que los auxiliares navales, en 13 años de servicio, al día de hoy, han salvado real y efectivamente, repito, salvados de la muerte a más de 650 personas al día de hoy. Bueno, ustedes recuerdan aquel incidente frente a Punta Caucedo, que uno de nuestros auxiliares, el jefe del salvamento y rescate nuestro, que es un italo dominicano, Sergio Chipola, salvó 12 personas frente al aeropuerto de Punta Caucedo. Pero también hay que decir que no todo el mérito, ni remotamente, es nuestro. Obviamente que la Armada juega un papel importante con nosotros, nos llevamos muy bien, tenemos una comunicación prácticamente todos los días con el comandante actual, Francisco Sosa, el vicemirante Sosa, con los organismos de la Armada, nos llevamos como hermanos, nuestras reuniones las hacemos en la base naval. O sea, hay realmente una, vamos a decir, hay una comunicación permanente con la Armada para que la gente entienda que nosotros somos un organismo de servicio. Y hemos dicho internamente, cuando tú preguntaste a Geomar, que cómo alguien puede pertenecer, sí, puede pertenecer, pero lo primero que tiene que saber es que esto no es un club, esto no es un club social. Hay que estar 24 horas al día, el año entero, en el teléfono, porque no sabemos cuándo va a ocurrir un incidente. Miren ahora, con la jovencita que murió en Saona, nosotros salimos con la Armada, el amigo, uno de los auxiliares, Sergio Chipola, salió inmediatamente para Saona. Entonces, de eso se trata, que se sepa que esto es un servicio que nosotros damos de manera gratuita. Doctor, pero yo le vi en estos días, en una actividad presidencial, y yo le vi a usted, si yo no me equivoco, haciendo, no se ría, yo le vi haciéndole el saludo a las autoridades. ¿O que le sale? Correcto. ¿Y usted le hizo el saludo al presidente? Sí. ¿Y qué pasó ahí? Señor, Luis quiere que yo narre. Sí, sí, yo quiero que usted lo narre. Oigan esto, pueblo dominicano. No, no, pero perdón, 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 Luis, perdón, el doctor. Oiga lo que le dice Dani, diga Dani. No, no, yo no sé si el saludo militar que le hizo el doctor José Joaquín Pueyo, al presidente de la república, se lo hizo por pertenecer a este cuerpo, o se lo hizo en su condición de oficial activo, que lo era, no sé si lo sigue siendo, de una de las instituciones armadas del país. ¿De la Fuerza Aérea? Hable ahora, doctor, hable. Venga, le cae un protocolo. Sí, miren, yo tengo gran respeto por el presidente Luis Abinader, y resulta, quizás no debo decir esto, que él fue, él estudió en el Loyola. Entonces el presidente Abinader fue compañero de mis hijos mayores, que tú conoces muy bien, de Pupi, de Yuri. Entonces hay una relación que no solamente es de presidente a ciudadano, sino que va un poco más allá. Entonces la Armada celebra, a fin de año, celebra la graduación de los guardiamarinas. Son los jóvenes que han pasado cuatro años en la escuela naval, y entonces hay que entregarle el sable de oficial. Y a nosotros, al Comodoro Nacional, en este caso, en este momento soy yo, nos toca entregar el premio al guardiamarina de mejor conducta. Y esa ha sido una tradición desde los últimos diez años. Diez años, vamos a ver. Bueno, yo tomo mi premio, me acerco al guardiamarina, el guardiamarina muy correcto, era una mujer. Era una jovena mujer. Mira, sí, me saluda, ¿no? Entonces, el protocolo militar dice que cuando alguien viste este uniforme, tiene que primero pedir la anuencia del oficial o de la persona de mayor jerarquía que esté ahí. Y es un protocolo, simplemente uno se para, hace este saludo y pide la anuencia. Entonces, yo hice eso. Cuando yo saludo al presidente, el presidente esboza una sonrisa. Y noté cuando él al ministro de Defensa, que estaba a su lado, el general Díaz Morfa, el teniente general Díaz Morfa, él le comenta con una sonrisa. Yo me supongo que en ese momento, el general Díaz Morfa le dijo, ese es el protocolo, hay que pedir la anuencia del presidente. Y después, en una reunión privada, lo puedo decir sin ninguna, sin sentir ninguna vergüenza, en una reunión privada de días después, que tenía que ver con medicina, él le dice a los que estábamos ahí, y dice, señores, y ustedes no saben que el doctor Pueyo es oficial de la armada. Óyame, pero usted le hizo el saludo, y el presidente Abinader lo que hizo fue reírse. Bueno, le sorprendió. Le sorprendió que antes de la Fuerza Aérea, Dani, refería que si sigue activo en la Fuerza Aérea, ¿es general o está retirado? ¿Qué general, ni general? Ah, no, 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 no. Escúchame. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Yo aprendí a volar porque le tenía miedo a los aviones. Entonces, en el año 81, bajo la instrucción del general, de un gran amigo, me enseñó a volar, y yo aprendí a volar porque le tenía mucho miedo, es el general Fran Alba López. Y entonces aprendí a volar en la Fuerza Aérea. Bien, don Dani. Bueno, pues gracias, doctor. Agradecemos al doctor José Joaquín Pueyo y al arquitecto Héctor Duval por acompañarnos. Nos vamos a publicidad. Regresamos en breve. Yo quería terminar, Dani, con algo muy cortito. Sí, sí, adelante. Rápido, adelante. Sí, muy rápidamente. Miren, este uniforme solamente se usa en ocasiones especiales. Ninguno de nosotros puede ir a una boda, a una fiesta, a una invitación. Muy buen dato. Este es un uniforme únicamente... Para actividades. Sí, para actividades oficiales de la Armada. Gracias, doctor. Buen dato. Gracias, doctor. Buen dato. No, no, no. All right.